¡Viva la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca! ¡Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo! ¡Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis! Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. La Administración Departamental y Banco Oldex socializaron los créditos que se otorgarán por esta empresa a los comerciantes y empresarios de Arauca. Serán 11 mil millones de pesos que prestarán. La Administración Departamental y Banco Oldex socializaron los 11 mil millones de pesos que entregarán en créditos para los comerciantes del Departamento de Arauca para mitigar la crisis económica que se atraviesa. El Gobierno Departamental dentro de su estrategia de fortalecer la economía del Departamento viene impulsando diferentes acciones. Una es la de buscar mayores recursos de crédito para los empresarios. En el día de hoy estábamos socializando el convenio que firmó el señor Gobernador Ricardo Alvarado con el director de Banco Oldex para colocar un cupo de créditos de 11 mil millones de pesos en nuestro departamento. En la socialización se lograron cuatro puntos importantes para las personas que deseen acceder a los créditos. Estábamos en la reunión de socialización en la que escuchamos las inquietudes de los empresarios frente a cómo va a funcionar ese fondo de crédito. Y también escuchamos a los representantes de los bancos, escuchamos las inquietudes de las cámaras de comercio y concluimos en cuatro aspectos que son importantes. Primero, lograr una tasa de crédito mucho más favorable. Es la primera propuesta, una tasa que corresponda a que sea menor a la tasa de mercado. En segundo lugar, buscar recursos para financiar un apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Y la tercera es mirar cómo se hace un planteamiento del orden nacional en el que podamos generar una amnistía para las personas que están morosas y reportados en la CIFI. Según el secretario de Planeación Departamental, los interesados buscan alternativas para poder acceder a estos créditos. Yo creo que ellos tienen inquietudes frente a lo que está pasando en la economía del departamento, como el tema de contrabando, como el tema de buscar una solución al endeudamiento que actualmente presentan muchos empresarios, de buscar alternativas para que puedan sustituir este crédito costoso con un crédito más barato. Pero yo creo que estos temas los hemos venido trabajando en la Comisión Regional de Competitividad. Nos hemos reunido con la DIAN, con la Policía, con Migración, para buscar que se atienda el tema de contrabando y también para que se atienda temas tan sensibles como el de las ventas informales en la calle. La Administración Departamental asignó 500 millones de pesos para apalancar los 11 mil millones de pesos que asigna Banco Oldes. Los 500 millones de pesos son para apalancar 22 veces este monto, o sea, son 11 mil millones, 11 mil 500 millones de pesos que da Banco Oldes y que los coloca en el mercado financiero departamental y que va a ayudar a los empresarios a tener capital de trabajo o a desarrollar nuevas inversiones o también en algunos casos reemplazar la deuda. Los gerentes de las entidades bancarias estarán buscando la forma para que puedan acceder a estos créditos todos los empresarios y comerciantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!